El campeón del Tour de Francia 2020 no es Primoz Roddy, quien terminó la Crono con un tiempo de 57 minutos 51 segundos, perdiendo 1 minuto 56 con Pogacar, el nuevo monstruo del ciclismo mundial. Se le escapa el Tour de Francia en la Crono, esto no se lo esperaba nadie, el del Jumbo Visma ha perdido el Tour el último día, sin duda un tremendo golpe para la carrera de Roddy. Pogacar lo ha ganado todo, 3 etapas en el Tour, la camiseta de la montaña que le quitó a Carapaz, la camiseta del mejor joven que no se dejó quitar de Henry Mas y lo más importante el Tour de Francia 2020. Aquí te dejo la clasificación de la etapa, Pogacar el número 1, el ganador de la etapa, que hizo un tiempo de 55 minutos 55 segundos. En segundo lugar entró Tom Dumoulin del Jumbo Visma, compañero de Primoz Roddy, a 1 minuto 21. Haciendo el mismo tiempo, Richie Porte entró en la tercera casilla a 1 minuto 21. En la cuarta entró Wolf Van Aert, a 1 minuto 31. Y quinto lamentablemente fue Primoz Roddy, a 1 minuto 56. Sexta casilla para Remy Cabaña, perdiendo 1 minuto 59. En la séptima casilla entró Damiano Caruso, perdiendo 2 minutos 29 segundos. La octava colocación fue para David de la Cruz, este corredor perdió 2 minutos 40 segundos. Noveno fue el corredor del Movistar, Henry Mas, perdiendo 2 minutos 45. Y décimo, un colombiano, Rigoberto Urán, perdiendo 2 minutos 54 segundos. Y la clasificación general queda de la siguiente manera. El campeón, Tadej Pogacar, número 1. En segundo lugar queda Primoz Roddy a 59 segundos. O sea, Pogacar estaba a 57 segundos de Roddy. Le paga esa deuda y le mete 59 segundos a Primoz Roddy. Qué tiempazo el que hizo Pogacar en esa crono. El tercer puesto es para Richie Porr, que desplaza o desplazó al Superman López. Richie Porr hizo un excelente crono. Quedó a 3 minutos 30 de Tadej Pogacar. En la cuarta casilla, le voy para Mikel Lanta. Quedó a 5 minutos 58 segundos. Quinto lugar para Henry Mas, a 6 minutos 7 segundos. Y Miguel Ángel López, sexta casilla, quedó a 6 minutos 47. Don Dumoulin, séptima casilla, a 7 minutos 48 segundos. Y Rigoberto Dan, en la casilla octavo, a 8 minutos 2 segundos. Adam Yates, en la casilla número 9, quedó a 9 minutos 25 segundos. Y por último, Damiano Carruzzo, en la casilla 10, perdiendo. O quedó a 14 minutos 03 segundos. Entonces, podemos notar que Tadej Pogacar es el campeón del Tour de Francia. Es el dueño de la camiseta de Pepas Rojas. Y es el dueño de la camiseta de los jóvenes. Felicitaciones para este gran corredor.